Para cerrar con broche de oro la Expo Café Orgullo Puebla, este domingo se eligió a los dos mejores cafés a nivel estatal en el concurso Calidad en Taza. Tenemos la obligación y el compromiso de poder llevarlos hasta que ustedes puedan tener una diferenciación que también nuestro café poblano se pueda reconocer, no solamente en el Estado, sino también a nivel nacional y a nivel internacional. La limpieza, el dulzor, acidez y la complejidad de que el café tenga un perfil interesante fueron los principales factores considerados por los catadores para evaluar a los ganadores. Lilia fue la ganadora del primer lugar en la categoría de café de la especie robusta. Tiene más de 10 años incursionando en la industria y su producción es originaria del municipio de San Sebastián, Tlacotepec, en la Sierra Negra de Puebla. Y a todos los productores, pues, echarle ganas, trabajar, ya que es un buen producto para un ingreso económico. Como productora me siento súper, súper satisfecha y aparte sería un ejemplo a seguir para mis productores. Marco Antonio Flores fue el ganador del primer lugar en la categoría de café arábiga. Toda su vida ha estado inmerso en la producción del café. Es un trabajo que heredó de generación en generación. El café que expuso es originario del municipio de Tlacuilotepec. Fue un café de tipo arábiga, tipo borbón. Fue un proceso lavado, pero es un café de especialidad. Con especialidad me refiero a un trabajo muy minucioso que viene desde la planta, desde el corte, el fermentado, el lavado. Todo se hace muy detalladamente para que podamos tener estos sabores y estos altos puntajes en un concurso como este. Además, los segundos y terceros lugares de cada categoría también fueron reconocidos por su trabajo. La Expo Café Orgullo Puebla fue sin duda una punta de lanza para que productores de café de todo el estado mostraran y conocieran la variedad que existe en ese gremio. Fue el puente para que lo producido en Puebla sobresalga a nivel nacional o mundial. Con imágenes de Albertico Hernández para Zed Puebla Noticias, Iris Becerril.